...a la gente, agradecido a Dios, porque ustedes están y están realmente respaldando esta situación injusta. Injusta, por cierto, porque todo el mundo ya sabe que no hay plazo. Injusta la sentencia, porque ustedes vieron hoy, se escuchó en Facebook, todo lo que ha sido una mapegación. Y ahí se vio más todavía el circo que pasó en ese juicio. Ese juicio que fue montado solamente con la intención de dañarlo. Pero gracias a Dios no logro dañarme, porque yo sigo adelante, sigo adelante como escritor, como maestro, haciendo lo que tengo que hacer. Y quiero seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque este país tiene que ser para todos. No solamente para algunos que tengan doble o triple apellido, sino que el país es para pobres, para ricos, para escritores, para intelectuales, maestros. Y todos ustedes que están apoyándome, yo les agradezco. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir, porque ahora la instancia es llegar, llegamos ya a la Cámara de Apelaciones. A partir de allí vamos a ver los resultados y ojalá que termine allí, porque si viene una nulidad absoluta, termina. Si no viene eso, tenemos que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y después de la Corte Suprema de Justicia, si no se soluciona el problema, vamos a tener que llegar a estados internacionales. La sociedad de críticos de España se está moviendo, está trabajando con la UNESCO, ya mandando todas las firmas que más de 6.000 personas firmaron ese petitorio. Así que todo esto realmente a mí me emociona. Me emociona ver cómo la gente responde, porque los paraguayos estamos cansados de la injusticia. Estamos cansados de ser oprimidos, estamos cansados de que unos pocos tengan derechos y el resto no. Eso no queremos, ese no es el país que soñamos. Y en este caso Nelson Aguilera es una víctima, pero miles de paraguayos diariamente son víctimas de injusticias. Miles de paraguayos sufren, y no precisamente por un supuesto plagio, sino que estamos viendo cómo nuestra gente sufre en los hospitales, en las cárceles, los niños en las calles, la educación. Todo esto es un problema que nos atañe a todos. Y vamos a seguir, vamos a seguir contra vientos y mareas. Yo tengo refuerzas, gracias a Dios, porque no soy un criminal, como quieren decir mis adversarios. Porque para mis adversarios primero yo era una persona, luego fui un criminal y ahora tengo nombre, Nelson Aguilera. Nelson Aguilera ahora soy, porque la señora dice, no quise perjudicar a Nelson Aguilera. Y yo dije, bueno, ya tengo nombre y apellido. Antes era solo persona, después un criminal y ahora soy Nelson Aguilera para él. Así que toda esta situación a mí me lleva realmente a pensar sobre el ser humano. Esto me agradeció a los escritores, las escritoras que me apoyan, del PEN Club, de la Sociedad de Escritores, la Cámara Paraguaya del Libro. O sea, hay un montón de gente que están detrás de esto, respaldando realmente todo mi trabajo y todo lo que es la verdad, por sobre todas las cosas. No precisamente Nelson Aguilera nomás, sino que aquí un atentado ha sido en contra de la cultura, de la literatura. Porque de aquí en adelante, cuando la gente va a escribir, va a pensar, bueno, ¿será que no voy a estar plagiando ya a alguien por haber escrito tal o cual cosa? No, tenemos que procurar luchar. Me gustó un cartel que está por allí, alza un poquito ese, en honor a la libertad intelectual. Miren lo que eso es, realmente, en honor a la libertad intelectual. Porque en un país democrático, tiene que haber libertad de expresión. No podemos estar coartados de nuestra libertad. Y yo quiero agradecerles por estar aquí. Vamos a seguir, ahí los chicos están pintando, están los libros, si ustedes quieren adquirir para respaldar. Hay gente que se acercó, que me ayudó económicamente. Agradezco muchísimo a esa gente, porque todo suma. Ustedes saben, no es fácil tener que estar respaldando, abogados, esto, aquello. Yo soy maestro, yo no soy un empresario. Yo siempre dije, si esta señora quería plata, tenía que haber demandado a un empresario de quien podía sacar plata. Pero la idea aquí parece que es perjudicarme en todo sentido, porque quieren verme dentro de una prisión. Ese es el objetivo principal de ellos. Y es injusto tener que verle a un prójimo en una prisión por una culpa que no cometió. Ahora, si fuese un criminal, vaya y pasa. Pero ni aún, en la historia de la humanidad, jamás se le condenó a un escritor a prisión por un supuesto plagio. Jamás. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, es todo un desafío tener que luchar y tener que hacer realmente que en nuestro país se respeten los derechos intelectuales a la gente que produce. Que Dios les bendiga si alguien quiere hablar, que pase adelante. Yo quería pedirle a una persona especial que analizó, estuvo allí desde el principio, viendo todo. Celeste, podés decirnos algunas palabras, ya que vos estuviste también, después estuvo Miriam, estuvo también Mirta y varios otros profesores. Adelante, Celeste. Bueno, les cuento, buenas tardes. Me parece que fuimos las primeras personas. Yo soy especialista en análisis del discurso. Una especialidad nueva en nuestro país. En realidad vieja en el mundo de la cultura, pero que no llegó a nuestro país. Sin embargo, yo con una maestría que hice, Nelson fue mi profesor, bueno, yo creo que a partir de ahí, me pidió juntamente con mi tutora de tesis, hacer el estudio de la obra. Un análisis del discurso, significa idea tras idea y lo que está en el fondo de la narración, etcétera, etcétera. Y bueno, fuimos las primeras personas que estudiamos la obra y ya nos despedimos al respecto. Pero a mí ya me olía raro cuando nos fuimos a la fiscalía de luchos intelectuales, porque ahí luego ya había ciertas cositas que nos hacían suponer que iba a ir más, pero en contra de Nelson. Y efectivamente fue así, porque desoyeron absolutamente todo y se siguieron haciendo estudios por personas mucho más capacitadas que nosotras, ¿verdad? Que yo particularmente, que soy una estudiosa, que estoy empezando con esto y que serían los otros intelectuales. Yo en ese sentido estoy contenta porque estoy en la vereja de los intelectuales y de gente de prestigio intelectual, extranjera, nacional. En ese sentido estoy muy tranquila porque nosotros no hicimos el estudio para defenderle a Nelson. Nosotros hicimos el estudio comparativo para expedirnos al respecto. Y ahí nos encontramos nosotros, nosotras con la profe, sé con la profe Mirza Piri, vos sabés, Mirza. Encontramos los ciertos móviles nada más y bueno, y a eso le llama plástico, ¿verdad? Y después siguió su curso lastimosamente, eso hace dos años y... ¿Tres años? Tres años. Sí. En el 2010. Exactamente. Me acuerdo muy bien y no entienden luego ellos ahí qué es lo que es el intertexto, la teoría, el anuncio. No entienden ni quieren entenderlo, ¿verdad? Entonces, van por otros lados, lastimosamente. Yo tengo esperanzas de eso. ¿A ver? Tengo esperanzas de que eso va a quedar porque yo también soy abogada y no exerzo la profesión de derecho porque sé muchas cosas que pasan, ¿verdad? Yo prefiero nomás ser una humilde profesora y, no obstante, yo creo que se va a congelar ahí. Tengo esa esperanza porque es una aberración jurídica, es un atentado a la legitimidad intelectual. Es autodiciado de la unidad porque dentro de la carrera se nos enseñó tanto que tiene que estar las dos partes. Y acá no nos permitieron a nosotros estar y eso es un atentado tremendo, ¿verdad? Cómo no íbamos a estar, cómo no iba a estar la contraparte en cualquier juicio que fuese. Y bueno, yo creo que tengo esa esperanza que esto se va a congelar allá, ahí, donde se mandó la... Porque el escrito de apelación está muy, muy, vamos a decir, bien escrito y en contra de la justicia en general, ¿verdad? Y si leen bien, al menos si tienen intenciones de leer y estudiar, yo creo que eso, tengo esperanzas de que se congelen. Gracias, el escrito. A propósito, está ya todo esto en Facebook, toda la apelación completa se alzó hoy. Ya se publicó, se está mandando a la prensa a todo el mundo, que vaya, que lea, que se conozca. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, si alguien más quiere hablar, uno de los escritores, escritora, adelante. O Miriam, adelante. Princesa, una escritora. Ella es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del Pen Club también. Y de EPA, de Escritoras Paraguayas Asociadas. Adelante. Bueno, yo también quiero decirle que, como escritora, leí los dos libros, y desde luego, ni siquiera una coma de parecidos. Uno puede tener puntos en común cuando crea una historia. Y si van a hablar sobre el pasado, es frecuente que uno utilice recursos, porque ya está desde el 1800 y antes recursos de cómo vamos a hacer para remontarnos en el tiempo. Entonces, ese tipo de recursos nos podría haber pasado a todos este caso de plagio, de supuesto plagio, que no es plagio, desde ningún punto de vista. Porque si tratamos con niños, vamos a tener que incluir niños en nuestro relato. Y qué es lo lógico en el cuento de niños, si no hay abuela, abuelo, príncipe, rey, caballero, son los clásicos de toda la vida. Entonces, el punto es que al no haber plagio, es un disparate, un juicio. Y más, un juicio penal, como es que estamos teniendo. Yo estudié el derecho en la complotencia de Madrid, y soy abogada también. Pero, este punto no tiene un solo punto del que se pueda agarrar. Es una injusticia más de las que permanentemente estamos sufriendo. Y por eso es que es tan importante apelar a la conciencia ciudadana y decir, no podemos dejar que todas las veces nos estén estafando, si las leyes tienen que ser claras. Entonces, queremos que vengan inversores. Pero cuando yo trabajaba en la Cámara de Comercio de Madrid, todo el mundo decía, Paraguay no tiene seguridad jurídica. Y eso hay que romper. Paraguay tiene que tener seguridad jurídica. La gente tiene que saber que las leyes son claras, que van a ser para todos iguales. Que si vos haces algo, vas a tener una sanción. Y si no haces, no tenés por qué tener la sanción. Entonces, partiendo de todos esos puntos, desde luego hay que seguir defendiendo la causa de que no hay plagio. Porque no hay plagio. Simplemente por eso. Porque si hubiera plagio, todos nos uniríamos a decir, hay plagio. Y tiene que haber una sanción o pecuniaria o de cualquier otra naturaleza. Pero al no haber plagio, no se le puede castigar a alguien por algo que no hizo. Y bueno, simplemente un apoyo en eso. Muchas gracias. Y esperemos que la justicia... Un aplauso para todos los que están hablando. Miriam, también quiere decir algo bien fuerte. Todos los profesores, literatos, cualquier persona que habla, que hable. Este es un momento para expresar nuestra libertad y nuestra opinión. Bien fuerte. Yo solo quiero... Ya no quiero repetir lo mismo que escuché. Solamente quiero decir que también desde un principio, cuando me enteré de todo esto, lo primero que hice es conseguir los dos libros y me puse a leer. Busqué y busqué y busqué cuáles eran los puntos coincidentes. No encontré. Como yo me acuerdo muy bien que antes ocurre, yo le dije a Nelson, Nelson. Carumbita es un libro dirigido a niños. Un lenguaje sencillo. Podemos leer con niños de la educación primaria, quizás hasta sexto, séptimo grado. La otra obra, el otro libro, con los niños no podemos leer, porque en esta obra, el viaje en el túnel del tiempo, este va a los griegos, te lleva a los griegos, habla de filósofos, habla de historia, habla... Se hace un viaje, no sé, gala de Sabelo, toda de no sé, de qué en esa obra. Está bien. Dirigido a personas adultas. Yo como profesora de lengua y literatura, realmente ese libro leería quizás con mis alumnos en la universidad en el primer semestre. Pero quizás hasta se aburriría. Pero en fin, podríamos leer y analizar. Sin embargo, Carumbita es un libro sencillo, un lenguaje tan dinámico, sencillo, el lenguaje que usan los niños. En cuanto al lenguaje, no encontré. Intenté buscar si había palabras exactas, excepto que habla de lo que ya dijimos, de la independencia, lo que sea. O sea, realmente busqué y busqué qué puntos había en donde Nelson podría hacer, cómo se puede decir, un robo intelectual. ¿Verdad? Hacemos el tema de robo, un ladrón. ¿Verdad? No encontré, no encontré. Y estoy segura que después de esto, ya le dije a Nelson, prepárate Nelson que vas a ser un conferencista internacional, experto en plagio intelectual. Que se prepare, que ahora va a venir mucho dinero, porque va a ser intelectual. Ya le vamos a ver en dónde te vas a ir, por la OEA, por donde sea. Y todo lo vamos a ir. Y quién mejor que él, luego de esto contar. Porque la palabra de Dios dice, que a los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Y Nelson, la palabra de Dios dice, que ojos, cosas que ojos no vio, ni oído, yo, Dios tiene preparado para los que le aman. Y yo sé que Nelson es una persona que le ama a Dios, le conozco desde jovencito, mucho tiempo atrás. Y hasta hoy sé que es una persona que no necesita copiarla a nadie, porque le brota el arte por la vida. Así que bendiciones. Muchas gracias, un aplauso para Lidia. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Esto está abierto. Entonces levanten bien su voz y acérquense más para una foto general.